Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros a Joan Gallardo, que estoy seguro de que muchos de vosotros lo conocéis por las redes sociales y si no, las dejo en la descripción para que le sigáis. Y en esta parte de la entrevista vamos a hablar sobre la lectura, cuáles son los hábitos que él tiene para conseguir leer más, cuáles son las cosas que le ha aportado la lectura a su vida, si sirven las técnicas de lectura rápidas, cómo podemos leer de forma más económica y más libros, y es que resulta que Joan es una persona que dice que lo que le queda de vida calcula que se va a leer unos 5.000 o más libros y le parecen pocos. Así que creo que estos consejos pueden ser de bastante utilidad porque al final la lectura siempre nos va a aportar bastante. Como siempre digo, si queréis escuchar la entrevista completa que dura más de una hora y media o queréis ver un listado con todos los vídeos que la componen, pues podéis hacerlo en la etiqueta o en la descripción. Y no me voy a enrollar más, así que dentro vídeo. Otra cosa de las que habla bastante en los audios, ha hecho bastante audio sobre ello, es sobre lectura. Y quería hacerte unas preguntas al respecto. La primera es, ¿por qué tienes tanto aprecio a la lectura y cómo empezó ese afán y qué te ha apostado a la lectura realmente? Como sabes, soy una persona casi completamente autodidacta. En mi vida han faltado... No es que haya echado de menos, pero la casualidad ha hecho que no aparecieran demasiadas figuras autoritarias sobre mí, que no tuviera un profesor, un mentor realmente. Y así como mucha gente me considera a mí su mentor, a lo largo de mi vida me ha pasado muchas veces y me pasa actualmente con varias personas, pues yo no tuve esa suerte. Así que tuve que buscar mis mentores en otra parte. Y no había un lugar mejor donde buscarlos que en la lectura. Yo no he tenido un mentor, pero he tenido ahora varios mentores que son la creme de la creme del mundo. He tenido como mentor a Krishnamurti, a Dyer, a Bertrand Russell, a Ayn Rand. ¿Quién no querría haber tenido esos mentores? Y yo siento que después de prácticamente cada libro que me leo, porque presumo de elegirlos bastante bien, mi vida cambia un poquito. Y es algo lo suficientemente emocionante como para que me sienta completamente agradecido a la lectura. Y a ese regalo que nos hicieron los autores de la historia de la humanidad. Que es que es un regalo muy potente. A mí, cuando una persona escribe un libro en 1927 y yo lo puedo leer en 2018 y absorber el regalo que me dio, me parece un regalo precioso. Me parece increíble. Es algo que es impagable. Y yo he sacado tanto de los libros y he mejorado tanto gracias a los libros. Y he descubierto tanto de mí, gracias a los libros, que estoy entregado a la lectura. Por encima de casi cualquier cosa. De hecho, siempre se dice que hay que aprender de los errores, pero que si los errores no son tuyos, mucho mejor. Y la lectura es una forma de resumir todos los errores que ha habido en la historia de la humanidad. Porque al final prácticamente todos los errores ya los ha tenido alguien. Totalmente. Totalmente. Y si la gente entendiera que de verdad puede sacar cosas que le sean útiles para su día a día, leería muchísimo más. Pero tenemos tiempo para unas cosas y para otras no. Para, por ejemplo, leerte un libro sobre marca personal, sobre negocio, sobre dinero, hay poco tiempo. Para leerte las putas 50 sombras de Grey, pues es un bestseller y es un tocho bastante impresionante. Que no tengo nada que decir sobre eso, pero después no te quejes de que te gustaría saber cosas sobre negocios. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eso, madre mía, no te quería decir los libros que te podrías leer de otras temáticas. Exacto. De hecho, estoy muy de acuerdo con esto último. Y es que mucha gente vende como que vender es algo de personas, perdón, leer es algo como de personas cultas. Y realmente considero que esto es muy matizable. Porque leer cualquier cosa te hace más culto. No, a ver, puede, yo creo que casi cualquier lectura puede hacer progresar a la persona, aunque sea simplemente en un aspecto de recogimiento, en el momento de lectura. Porque no se puede leer en cualquier parte, salvo que tengas una capacidad de concentración importante. Puede mejorar tu capacidad comprensora, aunque sea la novela más absurda que te hayas tirado a la cara. Pero hay que ponerlo todo en un gran entrecomillado. Lo que pasa es que, una vez más, tú dices, mucha gente piensa que leer es de gente culta, y como yo no me considero culto, pues ya no voy a leer nunca. Pero realmente a ti te interesa ser una persona no culta? ¿Te interesa la incultura? ¿A alguien le interesa de verdad? No. Pero automáticamente ya ponemos una barrera de entrada ahí. Y yo, como suelo decir siempre, seguro que hay un libro que también explica eso. Si te lo leyeras, a lo mejor empezarías a leer muchísimo más. Así es sencillo. Estoy de acuerdo. Y otro tema importante es también elegir bien la temática y la calidad de los libros que lees. Porque también depende mucho de, digamos, de tu objetivo, por ejemplo. Y también las cosas que memorices o recuerden más de esos libros y lo que más te marques. Que, por ejemplo, un libro de historia puede ser muy interesante. Habrá gente que le guste mucho la historia o que quiera dedicarse a estudiar la historia. Pero dentro de ese libro vas a ver cosas que sean más útiles y cosas que menos. Puedes aprender de la propia historia cosas que luego pueden pasar en la actualidad otra vez y ya no vas a cometer los mismos errores, por ejemplo. Pero mucha gente, por ejemplo, habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Y dices que no sabes en qué año fue. Y dicen, pero tío, ¿cómo no sabes eso? Y realmente a mí no me aporta nada saber en qué año fue la Segunda Guerra Mundial. Igual me aporta saber por qué fue o cuáles son las circunstancias que tuvieron lugar. Para que si se vuelve a repetir algo parecido yo esté ya, digamos, avisado y sepa que puede pasar algo así. ¿Tú no crees que hay que seleccionar bien los libros y enfocarlos lo máximo posible a lo que te vaya a ser útil en el día a día? Sí, tiene que haber un acuerdo entre tu curiosidad y tus intereses personales y después profesionales, obviamente. Hay libros de casi cualquier, cualquier temática. Hoy he encontrado un libro sobre diferentes cableados para líneas telefónicas de teléfonos antiguos. Hay gente que colecciona teléfonos antiguos y le ponen estos cables tipo película que llegaba desde el salón hasta el baño del piso de arriba y cosas así. Y yo digo, es que, de verdad, hay libros de cualquier cosa. Pero sí, elegir la temática es tan importante como que tenemos un tiempo limitado en esta vida. Y vamos a poder leernos unos libros concretos, un número de libros concretos. Y que por muy rápido que leamos, si tú te lees un libro a la semana sin fallo, eso al año son 52 libros. Pues ya está, si has elegido cinco de ellos mal, pues ya le has quitado sitio a otros cinco libros que podrías haberte leído en ese tiempo. Es tan importante como eso. Yo he hecho cuentas y a la velocidad de lectura que llevo, si muero con 75 años habré leído unos cinco mil y pico libros. Y me parecen pocos. Por eso intento ser lo más consciente posible a la hora de elegir el próximo libro que me voy a leer. Porque no quiero quitarle el sitio a otro, porque mi tiempo aquí es limitado. Y hay que estar conforme, además. Y hay que ser honesto con uno mismo, con la temática. Porque, no sé, si a ti lo que te gusta es vender medias de rejilla, pues infórmate sobre eso. Seguro que encontramos algo en alguna librería sobre eso. Pero no te tiene que poder la culpabilidad de decir, joder, es que quiero vender, quiero ser un experto vendiendo medias de rejilla, pero no sé cuándo se firmó el tratado de Versalles. Pues, bueno, seamos honestos realmente. Pues léete lo que tengas que leer. Y si luego quieres sentirte mejor con el nivel de cultura de la historia, de conocimientos históricos, pues entonces después ponte a leer historia. Pero hay que quitar de delante los máximos entretenimientos y distracciones posibles. Tú no puedes intentar leer un libro complicado teniendo tres libros en la cabeza antes. Hay que leer cada vez el libro que se tiene disponible, que crea más curiosidad y que crea más interés. Y después ir con otro y con otro y con otro. Pero no se puede entrar y salir de la puerta por la vez, ¿verdad? Y ahora que mencionas lo de que el tiempo que tenemos es limitado, me viene a la cabeza otra cosa, que es que realmente cuanto más lees, más cosas quieres hacer. Entonces existe, digamos aquí, una rivalidad entre leer y aprender o hacer cosas, porque al final las dos cosas consumen el recurso, que es el tiempo. Entonces quiero que me digas qué ventajas le ves a un libro frente, por ejemplo, a un podcast o un audiolibro. Creo que hay tiempo realmente para todo. Yo, por ejemplo, no puedo leer mientras estoy conduciendo. Entonces cuando conduzco escucho bastantes podcasts. No puedo leer en casi cualquier circunstancia. Por ejemplo, yo he aprendido a leer caminando por la calle, sin empotrarme con containers y con coches aparcados. Me llevo un par de sustos, pero al final he podido. Pero obviamente si llueve ya no me voy a poder llevar el libro. Y venimos, ya llega el otoño, ya estamos en el, de hecho. Entonces me llevaré unos auriculares y escucharé el podcast. Creo que tiene que haber un momento para todo. Lo que pasa es que hay que ser muy hábil con la agenda. Yo he leído muchos libros sobre planificación, gestión de la agenda, gestión del tiempo. Y parece mentira porque siempre estoy intentando refinar esa habilidad que tengo. Y mucha gente me ve y me dice, ¿qué haces? Yo pues hago planificación. Y me dicen, ¿otra vez? Y dicen, joder, pues no te sale muy bien. No, no es que no me salga bien. Es que cada vez intento hacerlo mejor. Y es una evolución constante. Pero es muy complicado. Y realmente hay que estar constantemente intentando hacerle sitio a todas las cosas que queremos hacer. Y quitarle el sitio a las cosas que ya no tenemos interés por hacer. Un libro te puede dar muchas ganas de llevar mil cosas nuevas a término. Pero también te puede quitar de la cabeza otras que ya venías haciendo. Y que descubres, por ejemplo, que no te llenan en absoluto. Realmente esto último que dices de la planificación es algo que me gusta muchísimo. Porque la verdad es que cuando tú planificas lo que vas a hacer, puede que pierdas a lo mejor una o dos horas en planificarlo. Pero es que luego se rentabilizan por 200, por 300. Y de hecho yo siempre digo que uno de los mejores hábitos que he adquirido es el de que todas las semanas digo, bueno, esta semana me voy a marcar estos objetivos, cosas sencillas y estimo el tiempo que me va a llevar a conseguirlo. Y digamos que lo pongo como en el calendario. Luego es verdad que el calendario y cumplirlo al 100% ni de coña porque siempre surgen imprevistos. O te llevan las cosas más tiempo del que pensabas, etc. Pero la verdad es que haces muchas más cosas así que si no hicieras esa planificación previo. Totalmente. O sea, apuntas a las estrellas y seguro que llegas a la luna. Partiendo de eso, realmente vamos a hacer muchas más cosas, aunque no completemos el 100% de la agenda, que si no hay agenda en absoluto. Yo, uno de los últimos libros que me leí de Seth Godin, el ¿Qué piensas hacer con ese pato? Supuso tal revolución en mi mente que me tuve que ir en domingo a mi despacho del centro de entrenamiento que tengo en Manacor y me encerré y estuve como cuatro horas intentando procesar, intentando dar salida a todo eso. Y tuve unas ideas bestiales que se tradujeron, por ejemplo, en ingresos de forma inmediata en el gimnasio. Si no hubiera cogido esas cuatro horas para encerrarme en mi despacho sin distracción alguna, con el teléfono apagado, y pudiera haber puesto mi mente en disposición de trabajar sobre esas ideas, no hubiera sacado nada. Y hubiera sido quizás un libro que es poco rentable. Y ahora mismo se ha situado en uno de los libros más rentables que me he leído en mi vida, porque me costó 20 pavos, pero le he sacado un rendimiento de casi un 10.000%. Y realmente mucha gente quiere leer, pero siempre dice, no tengo tiempo, me quedo dormido antes. Entonces, quiero que me digas un poco qué hábitos pueden ayudarte a incluir la lectura en tu vida. Primero hay que tener una voluntad por leer y hay que querer ser una persona que lee mucho. Hay que tener esa capacidad de evocar una autoimagen en nuestra mente y que nos apetezca muchísimo. Si hay voluntad, hay amor. Y si una persona tiene voluntad por hacer algo, pues la pasión y el corazón por querer hacerlo se encarga prácticamente de todo. Si yo tengo eso en mi cabeza y en mi corazón, es imposible que yo me olvide un libro en mi casa. Y si se me olvida, cojo el coche y voy enseguida. O sea, la opción de no tenerlo es prácticamente imposible. Aconsejo llevar siempre la lectura encima y estar al tanto de los momentos que se presentan para leer. Una persona en 10 minutos puede leer sin llevar a cabo lectura rápida ni técnica de lectura veloz. Puede leer 5 o 6 páginas. Si hace eso varias veces al día, pues termina el día leyendo unas 40 páginas. Si haces eso todos los días, pues en una semana te has leído un libro de 210 páginas. Tenemos tiempo para muchas cosas inútiles y poco para lo que realmente parece que nos interesa. Pero si realmente no tienes cojones de encontrar tiempo para eso, tienes que reconocer que no te interesa tanto. Porque, por ejemplo, me hace gracia que la última actualización de Apple para iPhone creo que te dice exactamente en cuántos minutos pasas al día en diferentes tipos de aplicación dentro del teléfono móvil. Creo que funciona así. Me lo enseñó un amigo aquí. Y alucinaba porque vio que pasaba al día dos horas y media en WhatsApp. ¿Quieres que te cuente cuántos libros puedes leerte leyendo dos horas y media al día? Pues te puedes leer tres libros a la semana tranquilamente. Pero preferimos estar en WhatsApp. No tengo nada que decir. Pero luego no pidamos cultura y conocimientos de los libros. Porque en WhatsApp se pueden sacar muchas cosas, pero no vas a sacar lo mismo que sacas de un libro. Ni de coña. Hay que ser menos hipócritas con lo que decimos y hay que tener cuidado. Porque cuando decimos algo, bueno, pues por norma hay que haberlo pensado antes. Y tiene que haber una emoción cargando ese pensamiento y esa palabra. Quiere decir que estamos un poquito ensuciando nuestro interior con discursos bastante patéticos y perdedores. Que no nos creemos ni en nosotros, por mucho que nos esforcemos. Claro, al final se trata de prioridades y no tanto del tiempo del que dispongas. Todos tenemos 24 horas y cada uno decide en qué utilizarlas. Eso es... Ya está. O sea, a mí no se me ha perdido nada queriendo que todo el mundo lea. Pero me interesa que la gente que quiere leer conozca lo que yo tengo que decir sobre las técnicas de lectura. Para poder llegar a leer un volumen grande de libros. Pero si a mí alguien me dice, a mí es que yo prefiero ir al monte a coger amapolas en lugar de leer. Fantástico también. Si te llena ves, pero luego no digas que quieres leer. Dime, me toca a tres cojones la lectura. No quiero leer. Me aburre. Me parece de empollones. De acuerdo, perfecto. Pero luego no nos quejemos de que ese peral no da manzana. Y has mencionado las técnicas de lectura rápida. ¿Crees que son efectivas? Son efectivas, sin ninguna duda. Pero también llega un momento en el que tienes que pensar. Me he leído, creo que todos los libros sabidos y por haber sobre técnicas de lectura rápida. Y realmente funcionan. Te aseguro que funcionan. Puedes llegar a pasar de leer la media, que son unas 150 palabras por minuto, a leer mil mil y pico manteniendo prácticamente toda la comprensión lectora. Pero creo que está más enfocado para gente que, por ejemplo, está estudiando una carrera o que tiene que estudiar cosas que no son completamente de su agrado. Yo, cuando leo, intento que sea un momento muy placentero. Y no puedo ni pararme a pensar en utilizar todas las técnicas de lectura rápida que conozco. O sea, me parece estresante. Sí que uso algunas. Por ejemplo, la subvocalización. Tony Buzan dice que se puede llegar a subvocalizar a razón de entre 800 y 1.200 palabras por minuto. Lo cual es cinco veces o seis más rápido de lo que la gente normalmente lee. Entonces, es malo subvocalizar. No, además ayuda a retener más información. Entonces, pues subvocalizar. Eso es una técnica de lectura rápida, aunque no... ¿Qué es subvocalizar exactamente? Subvocalizar, por ejemplo, es que tengo este libro y me voy a intentar acercarme al micro para que se note, ¿vale? El poder de meter esto. ¿Vale? No sé si se ha oído. Es ir leyendo, pero muy por lo bajini, de eso que tú casi no te das ni cuenta. Como si estuvieras farfullando. Y eso ayuda a retener más información. Está claro que puedes llegar a leer en el máximo potencial más rápido sin subvocalizar. Porque en teoría vas leyendo por paquetes de palabras. Y una persona no puede decir cuatro palabras al mismo tiempo. Hay que seguirla de forma lineal y se pierde tiempo por ahí. Pero ya te digo, es que la gente lee a una media de 100, 150 palabras por minuto. Es lo normal. Si te pones a leer a 300 por minuto, que es algo muy asequible, quiere decir que en el mismo tiempo de inversión en la lectura puedes llegar a leer el doble de libros. Pero siempre que no se ponga un estrés realmente en el momento de la lectura. Porque ¿para qué quieres leer tan rápido si te vas a estresar tanto que te va a dejar de gustar leer libros? Hay que pensar un poquito más con esa lógica. Eso. Y ya hemos hablado de ahorrar tiempo con la lectura. Pero ahora, de ahorrar dinero porque al final los libros no son baratos. ¿Qué recomiendas leer e-books o algún sistema en plan de intercambio de libros que ya hayan leído otros? Bueno, los libros son caros dependiendo de cómo los uses. Te voy a dar números reales. Este libro de Seth Godin me costó 18 euros. Tras su lectura y con las ideas que me dio el libro, fui capaz de lanzar una campaña de marketing con un servicio nuevo que se me ocurrió gracias al libro, a los conceptos del libro. Y en la primera semana del lanzamiento de ese servicio tuvimos unos ingresos de 2.400 euros en esa primera semana. O sea, realmente el libro de 18 euros te deja una ganancia muy potente. Ya puedo comprar libros durante tres años con lo que saqué de ese libro. Ahora, si la gente no lee libros sobre esa temática y piensa en el dinero que le pueden costar esos libros, pues te puedes comprar un libro nuevo, novedad, de 22 euros, leértelo rápido, hacer tus apuntes, tratarlo bien y luego venderlo por 17 euros. Mientras aún sigue siendo una novedad. Y te has leído una novedad por tres pagos o dos euros. Bueno, me parece una inversión bastante razonable. Hay gente que eso se lo gasta en medio cubata. Hay que poner, pues también, todo en una balanza y ver si realmente vale la pena o no. Pero me parece que un libro no puede ser caro nunca. Lo que cuesta dinero es la ignorancia. Me gusta esa frase. Pues hasta aquí esta parte de la entrevista. Y quiero que en los comentarios me digáis si vosotros soleis leer, que me recomendéis algunos libros para que me los lea yo también. Si soleis hacerlo con un formato electrónico o utilizáis libros en papel. Y en definitiva, que me contéis vuestra experiencia con la lectura y aportemos un poco más al contenido de este vídeo. Deciros también que en la siguiente parte vamos a hablar sobre el miedo al rechazo, que creo que es un miedo que la mayor parte de la población tenemos. Y vamos a ver si cumple alguna función para nosotros, si debemos evitarlo, si debemos enfrentarnos a él. Y nos va a dar su opinión, Joan, sobre toda esta temática. La verdad que es una de las partes que más me gustaron de la entrevista. Así que os recomiendo encarecidamente que la escuchéis. Y bueno, simplemente deciros eso y que si os gusta el vídeo podéis dejarme una manita arriba, si no os gusta podéis dejarme una manita abajo, podéis dejarme comentarios, tanto positivos como negativos, además de comentarme vuestra opinión. Y que si no estáis suscritos al canal no sé a qué esperáis, porque es gratis y es un botoncito rojo que hay justo debajo del vídeo. Y pone suscribirse o subscribe, depende ya de dónde estéis. Y bueno, simplemente eso, así que un saludo y a seguir creciendo.